Bienvenidos una vez más a su sección Geek y la aplicación que vamos a descargar este día es un así tipo Hockey. ¿Ya han jugado Hockey? Es un Hockey de manera digital y se llama Air Glow Hockey pero es la segunda versión. Se escribe tal y como lo están viendo en este momento en pantalla y es súper chivo para que ustedes se puedan desestresar un poquito o si de repente están en alguna sala de espera pueden jugar. En lo que ustedes lo ven en pantalla les voy a comentar algunas de las características que tiene esta aplicación para Android. Obviamente la aplicación la puedes descargar gratis a través de la Play Store y este es uno de los mejores juegos de Hockey para que vos puedas distraerte un poco. Jugar Glow Hockey 2 contra otra persona es súper chivo, ¿sabes? Vos puedes empezar a jugar en el modo fácil, modo easy, así se escribe y puedes ganar también y seguir avanzando que tiene el nivel más difícil que es el insane. Puedes elegir también entre dos mesas temáticas, esta una que es neón y esta otra que es hielo. También hay una variedad de pieles para que vos elijas remos y discos, así que vos te vas a dar gusto eligiendo todos estos. Tiene modo 1 o 2 de jugador, también tiene dos tablas diferentes como ya te mencioné, también tiene cuatro colores del puck y cuatro colores del paddle. También hay cuatro dificultades que son las que vos tenés que ir avanzando y también Air Hockey Glow 2 es un súper chivo para que vos puedas estar con todos tus amigos. Esta es la versión 1.0.9 y no lo han actualizado tan reciente, ¿saben? Lo actualizaron el 19 de abril del 2016, pero la versión todavía está súper chiva. Siempre queremos dar la información de todas las aplicaciones que nosotros descargamos aquí en Geek y esta en este caso, pues ya se está pasando un poquito. Ya tiene desde el 2006, pero lo que tiene hasta el momento es lo que estás viendo en pantalla. Tiene más de un millón de descargas, así que qué te parece a vos y lo probas y te divertís un poquito. Yo aquí lo voy a comenzar a probar y es increíble.